...y por la primera... ...empecemos a colaborar con nosotros... ...ahora, ahora... ...ahora, ahora, ahora, ahora... ...ahora, yo, 5,5,5... ...ahora, yo, 5,5,5... ...ahora, yo, 5,5,5,5... ...ahora, es usted, son nadie... ...ahora, intentaremos... ...intentamos ajustarlo a la realidad de lo que retorna al tema... ...¿con quién? ¿con la computación? ...sí... ...de montajes, cámaras, ...pero quería... ...no es repetible nuestro... ...es tan brutal, es decir, la singularidad... ...no... ...y está saliendo...